Es viernes 27 de mayo y estoy en el laboratorio de la refinería. Aquí está compuesto por cuatro módulos. Es el edificio que tenemos que concluir la próxima semana. Ya estamos en los últimos detalles. Va el reporte de esta semana. Dentro del trabajo intenso en más de 60 frentes, destaca que esta semana se completó el montaje de la Torre de Barrenado en la Mesa 1 de los coque, alcanzando una altura de 127 metros de alto desde la superficie. En el área de proceso, continúa la colocación de chimeneas en la planta hidrotratadora de naftas, así como los movimientos de módulos y equipos desde los pulmones de recepción hacia su destino final. En la planta catalítica, se lleva a cabo el montaje del equipo FA21101 y se instaló el módulo 9 del quemador elevado del sistema de desfogue. También se realizó la maniobra de montaje de un domo geodésico en la planta de tratamiento de aguas amargas, con un peso superior a las 8 toneladas. En el puerto de Dos Bocas continúa las maniobras de descarga de módulos que arriban de acuerdo a lo programado, en diversas embarcaciones para su instalación en la refinería Olmeca. Se avanza en la construcción de mochetas en el área de almacenamiento y en el equipamiento de las 39 subestaciones eléctricas. En el área de efluentes y cogeneración, se trabaja en pavimentación de superficies y en las áreas de caldera auxiliar y recuperadores de calor. Se trabajan los detalles finales de construcción de laboratorio que está seccionado en cuatro módulos. En el área administrativa, se avanza en los murales que embellecerán los interiores de los edificios. En los servicios de integración, continúa el tendido de tuberías y en el gasoducto, se avanza en el cierre de conexiones en el cabezal del misterio de Senegas, que proporcionará de combustible a la refinería. Asimismo, se avanza en el rack central y en la instalación de tubería en los racks de integración. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato, desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.